Voy a cantar un corrido de una historia que pasó Voy a recordar a un hombre pero de mucho valor A su hermano en Cuticalpa le dieron el levantón Lo torturan y lo matan y el sol zurdo le dolió Él se encontraba en el norte cuando este hecho sucedió En caliente parolancho el zurdo se arremangó Pero con diez pistoleros y todos con su cuerno Se convirtió en sanguinario y a más de treinta mató Fueron muchas las hazañas que este compas se aventó Allá por cerca y por manto gran recuerdo les dejó Dicen que allá por Miami una joven le lloró Cuando dieron la noticia que la perdió aquel viejo Al estilo el M1 por su familia peleó Primero fue por su hermana que un cobarde le mató Lo buscaba sin descanso hasta que se lo encontró Y casi toda su cara con tiro se la perdió Y ahí le va el corrido compasurdo hasta donde se encuentre viejo Le gustaban los corridos muchas veces los cantó Y con los plebes de Olancho a veces se amaneció Prefirió mejor la muerte antes que entrar a prisión Y con su espadrera mano contra el gobierno perdió Que me perdonen mis padres por el dolor que causé Pero me voy muy contento porque mi sangre vengué Entiendo yo mi trabajo pues yo siempre me rifé Perdí la última batalla pero nunca me rajé Adiós Miami querido ya no voy a regresar Adiós mujeres hermosas sé que me van a extrañar Ahí les dejo mis recuerdos no me vayan a olvidar Un saludo pa' mis hijos yo siempre los voy a amar Un saludo pa' mi gente que conmigo estuvo al cien Pa'l amigo Mar Matute yo nunca lo olvidaré Y a mi sobrino Fernando en quien yo mucho confié Les encargo a mi familia porque ya no volveré Música 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 ¡Gracias por ver el video!